¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Vitrola en ARTV? Hoy vamos a ver reversiones que distintos grupos han realizado durante los 5 años de historia de este colectivo audiovisual. Ahora, hacer covers no es precisamente algo fácil, pero las bandas que veremos a continuación se tomaron la licencia de hacer suyas canciones de otros. Bueno, y vamos a comenzar con Milton y Mariana. Me refiero a Denver y su versión acústica para el hit de los británicos Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? En esta cover el dúo le da un toque personal y minimalista, solo con una guitarra de palo y un metalófono para una canción con sonidos electrónicos, que es justamente lo que hace Denver. Eso es lo que veremos a continuación entonces, acá en La Vitrola en ARTV. ¡Suscríbete al canal! 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 y que reconoce a Robert Smith como una de sus principales influencias. Vamos a revisar entonces cómo es este cover para Fascination Street por Dr. Pez a continuación en este especial de covers de La Vitrola, Ganar TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Corría el año 2011 y las protestas estudiantiles estaban en su máximo punto de ebullición. La Casa Central de la Universidad de Chile, que lleva varios meses tomada por sus estudiantes, se transformó en una especie de punto importante de reunión para diferentes organizaciones y también en una suerte de centro cultural por el que pasaron múltiples artistas. Es justamente en su frontis, de cara a la calle, donde Manuel García homenajeó a Florcita Botuda con el tema Brevemente Gente. Este registro a estas alturas histórico es lo que vamos a revisar a continuación en este especial de covers de La Vitrola acá en Aptele. Gente, te respiro, gente, te acerco mis manos y te siento, gente, en un lugar distante me acerco consciente, mi ser grande no te abrazo y te tomo, tu estufa me asiente. Estás 뿌�ido, gente, en un lugar distante me acerco NSX con el primer ganglia no te abrazo y te amanezco, gente, en un lugar distante me acerco, mi ser grande no te abrazo y te aromatto. La gente, llorando, formando la gente Te vengo, te vuelvo a mirar Te respiro siempre, te vuelvo a mirar Te siento en tus manos, te siento Y es por eso que a veros que buscan temprate Abriendo un día de anónima gente Feliz, llorando, formando la gente Te vengo, te llenan los espacios Gente se observa Gente del espacio De futuro Gente, llorando, formando la gente Gente, llorando, formando la gente Dale foto Tira para arriba Mariana Sácale un ojo La gente, llorando, formando la gente 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 Acá en ARTV En este especial de covers Y en la preciosa voz de la ex líder de Mama Soul Moyenay Valdés Quien aprovechó una de sus últimas visitas a Chile Para registrar una sesión con la Vitrola En esa oportunidad El guitarrista Leo Yáñez La acompaña en su versión Para este tema que trasciende generaciones Vamos entonces con Moyenay Valdés Y todo cambia por las pantallas de ARTV Tengo la visita Gracias ¿Se volvió el recorrido? ¿Se volvió el recorrido? ¿Qué es el recorrido? ¿Qué es el recorrido? Ah, tiene el recorrido ¿Aquí? ¿Aquí, aquí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Sí Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Así como todo cambiará Que yo cambie no es extraño Todo cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia, cambia la planta Cambia la planta y se viste De verde La primavera Cambia el pelaje La fiera Cambia el cabello El anciano Así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia el más fino brillante De mano en mano en su brillo Cambia el nido el pajarillo Cambia el sentir de un amante Cambia el rumbo el caminante Aunque esto le cae Aunque esto le canse daño Y así como todo cambia Y que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo, de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esa tierra lejana Oh, cambia, todo cambia Cambia, cambia, cambia Cambia, todo cambia Cambia, cambia Cambia, todo 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 cambia Cambia, cambia, cambia 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 Pero no cambia mi corazón Pero no cambia la esencia de mi cuerpo Pero no cambia la lucha caminando Pero no cambia, yo, la esencia de los corazones Cambia todo, cambia Estás viendo La Vitrola acá en ARTV Y durante esta media hora hemos revisado distintas versiones Que músicos chilenos han hecho de grandes canciones de todos los tiempos Para cerrar este capítulo especial Vamos a despedirnos presentándoles Qué pena siente el alma de la inmortal Violeta Parra En la guitarra y voz de Javier Amena Una de las más importantes exponentes de la nueva camada de músicos pop nacionales En la existencia mía Sin olvidar tu sol Qué pena siente el alma Cuando la suerte impide Cuando quieras Ya, ahora Qué pena siente el alma Cuando la suerte impide Se opone a los deseos Que anhela el corazón Qué amargas son las horas De la existencia mía Sin olvidar tu sol Sin olvidar tu sol Que por mi mente Que por mi mente pasa Que perdona los deseos Que anhelas Que anhelas al corazón Él participó realizando una serie de videos Con músicos nacionales Que por supuesto Atributaban a Violeta Nos encontramos muy pronto Nos encontramos muy pronto en otro excelente capítulo de la vitro La cadena Y que estén muy bien Y que estén muy bien Continúen en la sintonía de este canal Chao Gracias por ver el video